¿Cuánto tiempo tardaste en darte cuenta de que las croquetas congeladas nunca serán como las de tu madre? ¿De que para darte un chapuzón después de comer no había que guardar dos horas de digestión? ¿De que para ligar en Euskadi había que irse hasta conil? ¿Cuánto tardarás en darte cuenta de que Podemos en Euskadi es más de lo mismo? Nosotros apostamos por el derecho a decidir, tanto en Euskadi como en el resto del Estado. Los socialistas vascos queremos convivir juntos. ¡Gracias!